estamos en directo hola hola creo que estamos en directo muy buenas, un domingo más feliz domingo feliz domingo como decía Sofovich no, no tenía ni idea de lo que es eso feliz domingo que tal, como andan estamos acá un fin de semana más vamos a compartir un episodio más vamos a esperar un par de minutitos que se meta el cuadro y todo así que, bueno vamos a ir charlando un poquitito mientras se va metiendo más gente hola Héctor fue muy lindo visitar Bahía pero mucho más lindo seguir allí por supuesto, la verdad es que no te puedo decir dónde estamos claro, no sabes dónde estamos pero sin duda nos encantó Bahía la verdad es Salvador porque íbamos con unas expectativas bueno, ahora vamos a ir charlando y desarrollando un poquitito pero bueno nos sorprendió Bahía Salvador Eduardo Arguelles hola soy Eduardo lo sigo desde Vera Santa Fe un abrazo grande y buenas rutas hola muchas gracias Eduardo Santa Fe algún día estaremos por ahí el año que viene sí no sé en qué parte tú viniste al viaje pero básicamente vamos a hacer Brasil y después Argentina al detalle todas las provincias vamos a hacer como un reto Susana hola Susana hola Susana como siempre nunca falla buenas tardes desde Montevideo nos dice cómo están viajeros pues muy bien con mucho calor muy bien la verdad sí, sigue haciendo calor donde sea que vayas confirmado el éxito del plan de venir acá y esquivar el invierno sí, sí, lo esquivamos pero de verdad de hecho a veces en la camioneta son al final que 12 metros cuadrados sí, sí bueno está calentito dentro y depende de donde estés por ejemplo ahora mismo estamos con una especie de parking y estamos con las ventanas cerradas para que no haya ruidos entonces bueno aquí en la furgoneta no tenemos aire acondicionado tenemos el aire acondicionado del vehículo en sí del frontal claro, cuando está encendido pero no tenemos climatizador ni nada igualmente cabe decir que no nos quejamos porque tenemos ya haremos un van tour bien detallado de hecho vayan diciéndonos quiero van tour quiero van tour en los comentarios pero básicamente tenemos dos ventanas grandes enfrentadas dos claraboyas y una es enorme atrás que circula un montón del aire tanto la luz porque estamos contentos con la luminosidad también en todo el vehículo como el aire entonces se crean como corrientes de aire si abres todo y de hecho en esta claraboya que tenemos aquí encima sí que tiene como un ventilador que se puede poner tanto para usar como de extractor cuando estamos cocinando y no podemos abrir nada lo usamos de extractor o también para que entre aire y circule un poco entonces bueno así vamos esquivando un poco tampoco nos estuvimos muriendo en ningún momento si te pones de calor te vas fuera y ya está a una sombra a ver dónde me quedé Silvana Silvana la rayóloga hola desde Montevideo hola ¿qué tal el tiempo por Montevideo? ¿sigue siendo invierno o invierno o ya empieza a cambiar? porque ya estamos a mitad de septiembre y a mí me suena que en septiembre empezaba a entrar a lo mejor digo una burrada si es invierno yo es que estoy pensando en Europa que de verano pasamos al otoño y ahí de invierno a la primavera supongo es que a mí me suena que no tengo ni idea tengo una mezcla yo a mí me suena escucha que en Argentina se hacía algo en Palermo no sé si era el amigo o algo del día de la primavera había algo en septiembre y me acuerdo que había lindo día y la gente iba yo era re chico no hacía nada ya cambió el tiempo pero creo que algo de la primavera había en Palermo Ignacio Francisco saludos desde Buenos Aires capital Argentina hermosos sus videos me alegran la semana muchas gracias muchísimas gracias mira justo que hablábamos de Palermo y de sí justo y de Buenos Aires sí no sé si viste tomamos ahí un pequeño deguste de la capital porque no habíamos visitado nada y nos cuadró que bueno la camioneta estaba viniendo en barco a Uruguay y mientras hicimos tiempo y paseamos un poco por Buenos Aires nos encantó en pleno diciembre sí ay si que hacía calor sí pero volveremos volveremos cuando realmente hagamos la Argentina entera Mario aquí en Argentina algo mejor el tiempo hay que comenzar de comentarios y Mario saluda aquí hola chicos Mario hola Mario ¿qué tal? un grande fan ahí desde el principio María Teresa Medina hola chicos ¿cómo están? desde España Galicia ahí está mi mamá desde Aterriña Alicia hola chicos saludos hola Alicia hola creo que ella era de Canadá puede ser Alicia Alicia ¿herás de Canadá vos? o me estoy tirando ahí un patinazo José Antonio Sao Paulo para Benz Sao Paulo que lindo pasamos por el litoral la capital no pudimos ir quién sabe en un futuro porque a lo mejor al bajar de vuelta a la bajada quién sabe quiero un band tour dice Susana llegará llegará sí hay que grabarlo y bueno y lanzarlo pero sí hay que ir grabándolo dicen que algo mejor el tiempo en Argentina dice Mario y Héctor dice primavera estudiantes ah viste me suena es que me suena algo pero no sé cómo se llamaba no puedo 21 de septiembre nuestro aniversario de bodas por cierto sí el 21 de septiembre nos casamos día de la primavera y día del estudiante acá ahora con calor y almorzando ah bueno ya cambió el tiempo viste se celebraba yo me acuerdo que salía en la tele que iban todos a Palermo no sé qué era la primavera mira oficialmente nuestra boda Pati, Gandolfo hola chicos cómo están cuándo volverán a Uruguay para conocerlos personalmente o nos encontraremos en la ruta saludos desde Uruguay El Pinar acá tenemos días de frío y días de calor hoy 20 grados 20 grados muy bien la primavera es así de caprichosa en todas partes pues en cuanto a volver la verdad bueno ya habrán visto que estuvimos 86 días estuvimos un montón y habíamos pensado que era un mes estábamos muy contentos y nos quedaba más tiempo pero no descartamos quién sabe en el futuro no prometemos nada pero nos gustaría como saben que vamos a hacer Argentina si estamos en ponerle entre ríos quién sabe entre ríos por corrientes quizá entrar a Uruguay hacer algún encuentro un encuentro les gustaría a los uruguayos que tenemos un montón de amigos uruguayos les gustaría tener un encuentro no sé que está cerca de la frontera podríamos bueno pero que le quede bien a todo el mundo ya veremos Georgia mensaje retirado igual le escribió en griego esta es mi amiga griega Georgia how are you capaz que escribió algo en griego y YouTube se lo echó abajo no sé Teresa Medina se festejaba la primavera en Palermo 21 de septiembre comienza la primavera y Alicia uruguaya viviendo con un gallego en Suiza ahí me patiné ahí me suena una de Canadá de Alicia sí es verdad ahí está hola Angela Rubén Trillas e Tips ¿cómo está? soy Augusto de Sao Paulo Salvador merece una semana para conocer todo en muchos vídeos de la ciudad sí es cierto en Sao Paulo como estábamos a decir no conseguimos visitar por en cuanto porque nuestro objetivo era visitar el litoral bueno gustamos mucho de la playa y del calor y entonces llegamos directamente desde Foz, Curitiba a San Sebastián y comenzamos a subir por el litoral entonces estuvimos en el litoral de Sao Paulo pero en la capital no conseguimos todavía más se callar no futuro baixando porque tenemos que baixar para Argentina se callar no futuro baixando puede ser pero él fala de Salvador 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 merece una semana para conocer no leí muy bien desculpa Salvador sí muchos lugares precisan de una semana ya no estamos en Salvador ya fuimos embora pero estuvimos varios días aunque solamente grabamos un día sí estuvimos algunos más como siempre Silvana hay aviso de muchas lluvias pasamos de sequía a exceso de lluvia en el norte cuando eso pasaba bueno no pero en Galicia me estoy acordando de los incendios que cuando pasaba de un extremo al otro había inundaciones a veces en Galicia bueno por los incendios también porque cuando hay incendios se quema todo el bosque entonces cuando vienen las lluvias el agua no tiene parada y la tierra no absorbe y acaba todo sí esperemos que no pase por acá vamos a ir vamos a ir tenemos que esperar tenemos que esperar porque gustamos muchísimo del interior también sabemos de muchos lugares Brasil Goián las chapadas todas todo Minas Gerais queremos ir tenemos una lista muy grande también del interior sí pero primero tenemos que llegar al punto más norte del que consigamos sí encuentro qué lindo lo intentaremos capaz lo intentaremos sin duda ahora que empieza el otro año Georgia voy a W en el 25 de octubre y tendremos muchos encuentros para ustedes nos conocimos Georgia y sus historias leandro hola chicos planean ir más al norte del noroeste en Brasil sería genial verlos en Pernambuco Río Grande del Norte es probable todo depende de lo que veáis en el vídeo de hoy que es como un punto de inflexión claro no sé si habéis visto ya la miniatura que ya está la fotito publicada por YouTube pero hicimos una visita a la policía que bueno claramente ya os estoy diciendo que era para para arreglar los papeles de la estadía porque como españoles tenemos no sé para el tema Mercosur creo que es lo mismo pero no estoy segura en nuestro caso son 90 días prorrogables por otros 90 pero en realidad la ley no está muy clara y te pueden decir a los 90 días que te vayas un mes fuera antes de darte los otros 90 entonces bueno vais a ver hoy qué ha pasado con el plan Pangea puede ser que estemos aún subiendo por el litoral o puede ser que hayamos tenido ya que meternos por el interior para volver hacia Argentina porque esta estadía termina el 10 de septiembre el 10 de septiembre no el 20 de septiembre principio de septiembre sí no ya estamos a 10 de septiembre el 20 de septiembre entonces bueno en el vídeo de hoy veréis cómo nos manejamos ahí con la policía y qué qué ha pasado al final porque la verdad es que Brasil es muy grande pero no da tiempo tres meses es completamente insuficiente para recorrer todo lo que hay en Brasil hay muchísimo a veces queremos quedarnos en todos los rinconcitos pero bueno al final vas moviéndote vas priorizando pero bueno estaría buenísimo un año estaría muy bueno en un año sí pero no no es posible entonces bueno y también que el mundo es muy grande aunque te den el permiso no se puede cubrir todo también nos quedaron algunos lugares en Uruguay siempre te va a quedar algo entonces hay que estar contento por lo que uno visita y ya está Susana dice que bien les cae Bahía muchachos se ven más lindos muchas gracias es el morenito de tanto sol lo dice por vos Georgia I'm missing you waiting you in Greece some day we're gonna go and visit we've never been in Greece never María Teresa Medina ¿pidieron algún deseo en Salvador con las cintas? ay pues no porque tenemos las tenemos las conseguimos pero tenemos miedo lo que leímos a ver es que la historia de las cintas del Bonfin al parecer y si no que me lo confirmen o desmientan es que tienes que atarla con una doble vuelta en la muñeca en el tobillo o donde quiera que la ates y hacerle tres nudos y con cada nudo que le hagas tienes que pedir un deseo que se cumplirá cuando se vaya rompiendo es decir no te la puedes quitar hasta que se rompa y si no no se cumple el deseo entonces la vas a poner en un lugar que después te va a dar pánico quitarla porque no se te van a cumplir los deseos a ver si va a ser el efecto contrario no sé pero eso es lo que leímos de hecho vamos a hablar un poquito más despacio a veces para los brasileños para los hermanos brasileiros ¿vos se acha que es certa a historia que nos leímos a cintas de Bonfim nos leímos que vos se ten que dar tres voltas duas 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 voltas y después hacer tres y pedir un deseo por cada volta no Rubén nada que ver son dos vueltas y después hacerle tres nudos ah tres nudos y un deseo con cada nudo ok la cosa es que el deseo no se cumple si usted tira y pega la cinta tiene que dejar para siempre sí ¿y eso es cierto? creo que sí nunca fui a desarrollar a lo mejor la quinta la quinta la quinta feira anterior quinta no segunda, tercera, cuarta la quarta feira do paseo en salvador sí, para el principio para el principio del año que viene Miguel Ferrer pareja que onda os tocó quilombo con la cana puede ser puede ser vamos a desvelar las cositas del vídeo de hoy no vamos a hacer spoiler pero para los que están acá como ya veníamos diciendo ahora en el directo sí, está claro que el vídeo va en la visita y todos los trámites con la policía para la renovación veremos cómo sale creo que sí nunca fue en salvador dice Dolly ciudad de hoy dice cierta la historia Orlando boa tarde queridos aquí Orlando de Curitiba hola Orlando ¿qué tal? una vez más estamos de luito por los nuestros irmáos gauchos Río Grande do Sul infelizmente más de 40 muertos para pasar sin dun ciclón eso está perto de nosotros ah no Río Grande do Sul perto de Uruguay qué lástima no sabíamos nada no estamos a seguir las noticias Liege Pereira un abrazo de Sao Paulo un abrazo Leandro tienes que dar dos vueltas atar con tres nudos y hacer tres pedidos ahí está amigo esas fitas son dos vueltas tres nos nos se dice ah tres nos sendo que cada nos se faz se faz un pedido claro le vamos creo que vamos a hacer una y en el motorhome vamos a pedir el deseo ¿no? sí Gustavo desde las pampas suizas sí ya se dio cuenta sí sí me acuerdo siempre me acuerdo de la boina en la fotito chiquitita Susana el tema es que hay que bañarse a mí se me rompió antes la cinta pero si se rompe es cuando se cumple eso leímos si se te rompió es que se te va a cumplir eso a media no mostra a media no mostra o qué no entiendo a media no mostra o que aconteceu en Río Grande do Sul ¿vos se halla? ah igual yo que estaban a hablar das noticias das cuando fitas se rompen se realizan los deseos claro eso es lo que teníamos entendido entonces Susana entonces Susana se te cumplieron los deseos o se van a cumplir o se van a cumplir claro depende de lo que hayas pedido también así que bueno ya que hablamos un poquitito de Salvador del vídeo del del miércoles ¿qué tal? ¿vieron la comida? nosotros nos venían diciendo la gente por comentarios que teníamos que probar el acarallé teníamos que probar cosas y apuntaban siempre nos aconsejaban a Bahía porque hay una gastronomía muy interesante según nos decían así que fuimos con muchas ganas y por eso le dimos el enfoque al vídeo así un poquito gastronómico gastronómico todo lo que veíamos por ahí evidentemente no íbamos a comer cada cinco minutos pero cuando veíamos algo lo probamos algo distinto y ahora nos cuentan que cuál les tenía mejor pinta pero probamos el acarallé como saben y el avará y el avará que la diferencia principal estaba en en la masa el avaré es masa avará avará el avará y el acarallé sí el avará acerjé acerjé sí el avará es masa cocida en la propia hoja del plátano sí y el acarallé es masa frita y a mí como ya vieron el vídeo bueno no sé si lo vieron me gustó no sé si un poco más el avará porque se parecía un tamal un poco y a mí me gusta mucho ese tipo de cocción a Ange creo que le gustó más el acarallé el acarallé a mí los dos igual ahora me pones tres y como tres de cada uno pero el acarallé estaba muy bueno porque estaba frito también es verdad que la salsa era distinta porque dependerá también de quien te la cocine entonces a lo mejor un acarallé en donde comimos el avará no sé si me hubiera gustado más o menos que el avará yo creo que me gustó mucho la salsa del acarallé que probamos más que la del avará a mí lo que más me gustó fue la sonrisa y la risa de la señora que nos vendió el avará súper agradable se reía nos habló un montón muy linda la señora se reía un montón la baiana Miguel Ferrer dice avará manda pero acarallé tiene su toque es que yo me como los dos pero bueno acá nos dividimos un poquitito la verdad es que a mí el acarallé me dieron ganas incluso de comprar el bolo sin nada sí lo vendían solo lo vendían solo eso tiene que estar muy bueno lo freían y lo daban muy rico Doli dice fiquei con vontade de conhecer Salvador sí realmente vale la pena visitar Salvador sí gostamos muitísimo nosotros estábamos ahí que no sabíamos si entrar en Salvador si no entrar sí porque otros viajeros foran antes de nos y falaban que ten cuidado que es una ciudad muy grande y muchos otros viajeros pasan de largo no paran en Salvador sí muchos viajeros no paran alegrámonos de tomar la decisión gostamos muitísimo ah gostamos tanto que nunca nunca compramos nada de lembranzas o como se dice recuerdos recuerdos lembranzas no compramos nunca nada en ningún lugar porque no hay espacio en el motorhome pero ahí me compré algo mira mira porque nos gustó mucho a ver si lo tengo por aquí quién sabe qué es esto eso significa que nos gustó mucho sí nos gustó mucho un recuerdo de Salvador Olodum Olodum ¿saben qué es esa camiseta? ¿de dónde viene esa camiseta? ¿quién lo sabe? Joao Lemos dice si conoce más del Brasil que muchos brasileños continúen para ver muchas gracias muchas gracias estamos intentando y continuar y continuar y continuar va a ser muy grande hay mucho 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 para ver pero es cierto que cuando empezamos era muy imponente era muy muchísimo no sé si vamos conseguir hacer la mitad pero ahora estamos felices de que estuvimos en muchos lugares y aún queda un montón por adelante Orlando me gusta del nordeste pero también encima de 25 grados ya pasó mal yo también paso mal más gusto bueno a lo mejor yo creo que nuestro portugués siempre digo es tan malo que nos van a entender también los de español pero le decíamos a Joao que él decía que conocemos mucho más que muchos brasileros porque acá es tan grande que los los locales no llegan a conocer todo su país porque es muy grande y le decíamos que que al principio imponía un montón porque entrábamos y era nunca voy a conocer mucho porque es muy grande y al final estamos ahora muy contentos porque vimos un montón también estamos contentos porque nos gusta vivir los lugares en los que estamos no es lo mismo me da igual visitar pasar por menos lugares y cuando estoy allí realmente lo claro lo conozco y tengo contacto con la cultura del lugar esa es la gracia un poco de vivir con este estilo de vida porque si vas de ciudad en ciudad de avión en avión pasando un día en cada sitio por mucho que pienses que has conocido todo el país verdadero conocimiento de un país cuando contactas con la gente pero disfrutas del país o sea distintas formas de disfrutar los países pero es verdad que nosotros intentamos tener ese contacto sí María Teresa Medina y la bebida que probaron tenía mucho alcohol uy sí Ángela no lo notó yo quedé re de débil ¿cómo era? o craviño estaba muy dulce o craviño le echan miel y le rebaja muchísimo el sabor del alcohol probablemente lo tuviera porque no deja de ser un aguardiente pero con la miel no se le notaba nada claro era aguardiente o sea callaza que es una especie de aguardiente no pero bueno callaza miel cravo clavo cravo y falta uno limón y limón estaba muy bueno parece el cocktail para el catarro ¿no? cuando te tomas la miel con limón y un poquito de aguardiente una medicina y eso te cura hola chicos os descubrí viendo vídeo de Buenos Aires ya que el año que viene vamos a visitar a mi familia allí me encanta el canal saludos ay que bueno te va a encantar bueno no sé si ya has estado bienvenido Carlos al canal supongo que sí porque sí hice visitar a mi familia es que ya tiene allí sí ya conocerá por acá pero esperamos que lo disfrutes porque acá el año que viene vamos a recorrer todas las provincias intentaremos como toda Sudamérica y bueno pero el año que viene toca eso Miguel Ferrer me explotó la cabeza no me esperaba la remera tremenda viste a ver todavía no me dijeron de qué es esto aquí lo dicen olor de un gran grupo de batucada ah está Carlos sí sí muy linda la remera además bueno es la que tiene puesta en el videoclip Michael Jackson ya lo estoy diciendo nos dicen algunos días de la semana olor de un fast shows no pelourinho gratis ese día no lo perdimos olor de un terrible banda afro tocan en el pelourinho sí tuve una remera igual sí sí tenía muchas ganas de esa camiseta y ya te digo solemos comprar pocos recuerdos por el espacio pero bueno pero esto al final es ropa se usa se usa claro no es lo mismo que comprar la voy a dejar por ahí no es lo mismo que comprar figuritas como le gusta a la madre de Rubén que le vayamos comprando pero no imanes para la heladera también me pide pero bueno es un poco complicado sí lo bueno es conocer sus culturas el contacto con su gente los sabores de sus comidas si están tranquilos es lindo estar en los lugares ¿no? sí 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 totalmente nosotros lo valoramos mucho también por eso escogimos esta forma de viajar ¿no? para tener más calma aunque aquí en Brasil sí que notamos la presión por el tema del tiempo de permiso del tiempo de estadía que te lo limitan en el resto de Sudamérica nosotros podemos entrar y salir y te vuelven a renovar no tienes que estar un año fuera para volver a entrar entonces aquí en Brasil tenemos como esa presión ¿no? de intentar movernos más rápido pero yo creo que por ejemplo cuando estemos en Argentina va a ser todo con mucha más calma no vamos a tener esos problemas y y será todo con con la calma viviendo los lugares y y bueno aprovechando al máximo eso es Mario ahí te saltaste buen portuñol bueno la buena la buena el lado bueno de hablarlo tan mal es que no se entienden los dos o sea que Silvana banda afro creo que fundada en 1979 sí sé que es antigua antes de los 2000 pero no sabemos Dolly pregunta ¿vos van a conocer otras partes del nordeste? todo depende del video de hoy tenemos la vontade podemos decir que tenemos la vontade de conocer mucho y mucho del nordeste también sí Aldorino hola hola ¿qué tal? ¿todo bien? ya está se fueron a Pernambuco Orlando terán que aprender a danzar Frevo es una danza Frevo hay un museo de Frevo en Recife porque otro día estuvimos a ver unos videos no YouTube de otros viajeros ellos entraron en ese museo de Recife Frevo es una danza pero no entendíamos que era algo tradicional pero vamos a intentar vamos a intentar ver dónde que podemos ver o Frevo los veo pixelados será mi PC puede ser o tu conexión o la nuestra o ambas no lo sé pero el audio espero que esté bien que es lo más importante a veces y si no después después cuando cortemos el directo se guarda fíjate si después te va bien capaz que era la conexión no sé Orlando dice si Tari Taboni o que más os sorprende es un Brasil por lo de ahora hasta Salvador de Bahía yo creo que Río de Janeiro porque teníamos muchas ganas de conocer Río era como un punto un punto de inflexión no sé es tan conocido internacionalmente que no sé pero muchísimos lugares y yo no sé si él está a hablar de lugares o de cosas de cultura pero es todo todo estamos a gustar muchísimo paso a paso Brasil tiene mucha gente deshonesta ese es nuestro problema el resto es su alegría por lo de pronto por lo de pronto todo el mundo que está a hablar con nosotros es muy agradable si no tenemos ningún problema no 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 por favor va a conocer va a conocer el primero templo judeo de las américas en Recife una sinagoga una sinagoga o primero de américa mira curioso vamos a incluir una nuestra lista si llegamos la incluiremos Sushiro Maragoyi Porto de Galiñas y Fortaleza clásicos fortaleza ainda se escucha bien se ve pixelado dice Susana será la conexión si capaz que la conexión en este punto donde estamos en este estacionamiento pero bueno esperemos que el resto ya haya ido bien el resto del vivo que haya ido bien ahora igual faltan solo dos minutos y nada vamos a ir como siempre ya saben nosotros les vamos a dejar ahora el enlace acá en el chat para que pinchen y vayan directo al video o si no si tienen algún problema buscan el plan Pangea en YouTube y les va a salir el primer video como siempre puedes ir dejando el link porque estoy en 59 si estamos al límite vamos a ir poniendo el link en el chat para que podáis entrar directamente en el video un segundito y después del video bueno vamos a estar en el chat en vivo también pero nos podéis dejar vuestro comentario con vuestra opinión debajo del video nos ayuda un montón darle a like subscribe todas esas cosas que os pedimos todas las semanas y algunos me recuerdo una chica Marta con TH Marta que dijo que no les avisaba del vivo a veces YouTube entonces para salir de las dudas si quieren le dan a la campanita debajo del video y activan las notificaciones de nuestro canal así les avisa siempre cuando subimos alguna cosa activando la campanita Rubén ay mi papá un abrazo grande un abrazo dale abrazo y resto bien perfecto son las 3 nos vemos en el chat esperamos que les guste chau chau ahora un abrazo chau un abrazo